¡Suscríbete al canal! Los Juegos del Hambre Balada de pájaros, cantores y serpientes Susan Collins 30 Coriolanus, perplejo, no sabía qué decir mientras los guardias le daban palmadas en la espalda y se reían. Pero... pero... eres la persona más joven que ha aprobado el examen. Le explicó el comandante, que sonreía de oreja a oreja. Normalmente, te entrenaríamos aquí, pero con tu puntuación, se nos recomienda enviarte a un programa de élite en el Distrito 2. Lamentaremos tu marcha. ¿Cómo le habría gustado ir al Distrito 2, que en realidad no estaba tan lejos de su hogar en el Capitolio, a la Escuela de Oficiales, la Escuela de Oficiales de Élite, nada más y nada menos, donde podría destacar y encontrar el modo de recuperar una vida que mereciera la pena vivir? Quizá fuera incluso mejor que la universidad para alcanzar el poder. No obstante, todavía había por ahí una arma homicida con su nombre. Su ADN lo condenaría, igual que le había pasado con el pañuelo. Por desgracia, por trágico que resultara, era demasiado peligroso quedarse. Le dolió tener que seguirle el juego al comandante. ¿A qué hora me voy? Un aerodeslizador saldrá hacia allí mañana por la mañana, a primera hora, y tú irás en él. Creo que hoy tienes el día libre. Aprovecha para preparar las maletas y despedirte. El comandante le estrechó la mano por segunda vez en dos días. Esperamos grandes cosas de ti. Coriolanus dio las gracias al comandante y salió del despacho. Una vez fuera, se detuvo a sopesar sus opciones. No había nada que hacer. No había opciones. Odiándose y odiando a Sejanus Plint aún más, se dirigió al edificio en el que se encontraba el generador. Casi sin importarle que lo descubrieran. Qué amarga decepción que le arrebataran así su segunda oportunidad de alcanzar un futuro brillante. Tuvo que recordarse la existencia de la soga y de la orca, y de los insajos repitiendo sus últimas palabras para recuperar la concentración. Estaba a punto de desertar de los agentes de la paz. Tenía que espabilarse. Cuando llegó al edificio, se volvió un segundo para mirar hacia la base, pero todos seguían dormidos, así que nadie lo vio rodearlo con cautela para llegar a la parte de atrás. Examinó la valla y, al principio, no encontró ninguna abertura. Se agarró a la malla metálica y la sacudió frustrado. Y entonces, efectivamente, la malla se soltó del poste que la soportaba y dejó abierto un hueco en la alambrada por el que colarse. Una vez en el exterior, su recelo natural volvió a entrar en acción. Recorrió la parte trasera de la base, atravesó una zona arbolada y por fin llegó hasta la carretera que conducía al árbol del ahorcado. Después solo tuvo que seguir a paso ligero el mismo camino que había recorrido la camioneta en viajes anteriores, aunque sin correr, para no llamar la atención. De todos modos, poca atención había que llamar un caluroso domingo por la mañana poco después del alba. La mayoría de los mineros y agentes de la paz no se levantarían hasta varias horas después. Al cabo de unos cuantos kilómetros llegó al deprimente campo y corrió hasta el árbol del ahorcado, deseando ocultarse en el bosque. No había ni rastro de luz y gregui. Mientras pasaba bajo las ramas, se preguntó si habría malinterpretado el mensaje y lo estaría esperando en la beta. Entonces vislumbró un punto naranja y lo siguió hasta un claro. Allí estaba ella, descargando una pila de bultos de una carretilla. Se había envuelto la cabeza en el pañuelo de seda y estaba preciosa. Corrió a abrazarlo y él respondió al abrazo a pesar de hacer demasiado calor para pegarse tanto. El beso posterior le levantó un poco el ánimo. Tocó el pañuelo naranja. No parece muy discreto para una persona a la fuga. Lucy Gray sonrió. Bueno, no quiero que me pierdas de vista. ¿Todavía quieres seguir adelante? No tengo elección. Al darse cuenta de que había sonado un poco apagado, añadió. Ahora tú eres lo único que me importa. Lo mismo digo. Ahora eres mi vida. Mientras estaba aquí sentada esperándote, me he dado cuenta de que no habría sido capaz de hacer esto sin ti. No solo por lo duro que será, sino por la soledad. Puede que lo hubiera soportado unos cuantos días, pero después habría vuelto con la bandada. Lo sé. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza escapar hasta que tú lo mencionaste. La idea, intimida. Pasó una mano por encima de los bultos. Lo siento. No podía arriesgarme a traer gran cosa. Eso me había parecido. He reunido todo esto y también he saqueado nuestro almacén. No pasa nada. Le he dejado a la bandada el resto del dinero. Como para convencerse, añadió. Estarán bien sin mí. Cogió un paquete y se lo echó al hombro. Él recogió parte de las provisiones. ¿Qué van a hacer? Preguntó. Me refiero a la banda. Sin ti. Bueno, se las arreglaría. Todos saben cantar sin desafinar y, de todos modos, a Moth Ivory le quedaban pocos años para sustituirme como voz principal. Además, parece que siempre me meto en problemas, así que quizá ya no sea tan bienvenida en el Distrito 12. Anoche, el comandante me pidió que no volviera a cantar El Árbol del Ahorcado, que es demasiado oscura, me dijo. Más bien, demasiado rebelde. Le prometí que no volvería a escucharla de mis labios. Es una canción extraña, comentó Coriolanus. Lucy Gray se rió. Bueno, a Moth Ivory le gusta. Dice que transmite auténtica autoridad. Como mi voz. Cuando canté el himno del Capitolio, recordó Coriolanus. Eso es. ¿Estás listo? Habían dividido toda la carga entre los dos. Coriolanus tardó un momento en percatarse de lo que faltaba. ¿Tu guitarra? ¿No te la llevas? Se la he dejado a Moth Ivory. Eso y los vestidos de mi madre. Explicó, pero intentando restarle importancia. ¿Para qué los quiero? Tam Amber cree que todavía queda gente en el norte, pero yo no estoy muy convencida. Creo que estaremos los dos solos. Por un momento, el chico se dio cuenta de que él no era el único que dejaba sus sueños atrás. Buscaremos sueños nuevos ahí fuera. Le prometió a Lucy Gray con más convicción de la que sentía. Sacó la brújula de su padre, la consultó y señaló. El norte está por ahí. Se me había ocurrido ir primero al lago. Está más o menos hacia el norte. Me gustaría verlo por última vez, la verdad. Parecía tan buen plan como cualquier otro, así que no se opuso. No tardarían en encontrarse a la deriva por la naturaleza para no volver jamás. ¿Por qué no permitirle aquel capricho? Le remetió una punta del pañuelo que se le había soltado. Pues al lago. Lucy Gray miró hacia el pueblo, aunque lo único que distinguía a Coriolanus era el patíbulo. Adiós, Distrito 12. Adiós, Árbol del Ahorcado. Juegos del Hambre y Alcalde Lip. Algún día me matará algo, pero no serán ustedes. Dicho lo cual, se volvió y se internó en el bosque. No hay mucho que echar de menos, coincidió Coriolanus. Echaré de menos la música y a mis bellos pájaros, respondió la chica con la voz un poco rota. Aunque espero que algún día puedan seguirme. ¿Sabes lo que no voy a echar yo de menos? A la gente, contestó Coriolanus. Salvo por unas cuantas personas. Si lo piensas bien, casi todo el mundo es horrible. En realidad, la gente no es tan mala. El problema es lo que el mundo hace con ella, como a nosotros en la arena. Allí hicimos cosas que jamás se nos habrían ocurrido si nos hubieran dejado tranquilos. No sé qué decirte. Maté a Mayfer, y ahí no había ninguna arena a la vista. Pero solo para salvarme. Lucy Gray lo meditó un momento. Creo que los seres humanos poseemos una bondad natural. Lo comprendes cuando cruzas la línea que te separa del mal. Porque, a partir de ahí, el mayor reto de tu vida es intentar quedarte en el lado correcto y no volver a cruzarla. A veces hay que tomar decisiones difíciles, respondió Coriolanus que llevaba tomándolas el verano entero. Lo sé, claro que lo sé. Soy una vencedora, dijo ella con tristeza. Y mi nueva vida será un placer no tener que matar a nadie más. Ahí te doy la razón. Con tres he tenido de sobra para toda una vida y, sin duda, para todo un verano. Un chillido salvaje en las inmediaciones le recordó que no llevaba ningún arma. Voy a llevarme un bastón. ¿Quieres uno? ¡Claro! Respondió ella tras detenerse. Tiene más de una utilidad. Encontraron un par de ramas gruesas y ella las sujetó mientras él les cortaba las ramitas más pequeñas. ¿Cuál es la tercera? ¿Qué? Preguntó Coriolanus. Lucy Gray lo miraba con una expresión extraña. Al chico se le resbaló la mano y se clavó un trozo de corteza bajo la uña. ¡Ay! La tercera persona a la que has matado. Dijo ella sin prestar atención a su herida. Acabas de decir que has matado a tres personas este verano. Coriolanus se mordió la punta de la astilla para sacarla con los dientes, lo que le dio un poco de tiempo para pensar. ¿De quién podría tratarse? La respuesta era Sejanus, por supuesto, pero eso no podía reconocerlo. ¿Te importa sacarme esto? Le pidió mientras alargaba la mano y agitaba la uña herida con la esperanza de distraerla. ¡Déjame ver! Lucy Gray examinó la astilla. Entonces, Bobín, Mayfair, ¿quién es la tercera? Coriolanus se devanó los sesos buscando una explicación plausible. ¿Podría haber estado involucrado en un accidente extraño? ¿Una muerte durante la instrucción? ¿Estaba limpiando un arma y se disparó por error? Decidió que lo mejor sería tomárselo a broma. Yo, maté a mi antiguo yo para poder huir contigo. Lucy Gray le sacó la astilla. ¡Hala! Ya está. Bueno, espero que tu viejo yo no persiga al nuevo. Ya sumamos fantasmas de sobre entre los dos. El momento pasó, pero se llevó con él la conversación. No volvieron a hablar hasta que llegaron a la mitad del camino y pararon a hacer un descanso. Lucy Gray desenroscó el tapón de la garrafa de plástico y se la ofreció. ¿Se habrán dado ya cuenta de que no estás? Probablemente no, respondió Coriolanus. ¿Y los tuyos? Preguntó antes de beber un buen trago de agua. El único que estaba despierto cuando me fui era Tam Amber. Le conté que iba a preguntar por una cabra. Llevamos mucho tiempo hablando sobre formar un rebaño y vender la leche para sacar algo más de dinero. Creo que quedan unas cuantas horas antes de que salgan a buscarme. Puede que sea ya de noche cuando se les ocurre mirar en el árbol del ahorcado y encuentren la carretilla. Sumarán dos y dos. ¿Intentarán seguirte? Le preguntó él mientras le devolvía la jarra. Puede, pero estaremos ya muy lejos. Ella también bebió y se secó la boca con el dorso de la mano. ¿Te perseguirán a ti? Dudaba que los agentes de la paz se preocuparan mucho, al menos al principio. ¿Por qué iba a desertar si lo esperaba la escuela de oficiales? Si alguien se percataba de su ausencia, seguramente pensaría que había ido al pueblo con otro agente, a no ser que encontraran el arma, claro. No quería contarle lo de la escuela en aquel momento, con la herida todavía tan reciente. No lo sé. Además, cuando se enteren por fin de que he huido, no sabrán dónde buscar. Siguieron caminando hacia el lago, los dos absortos en sus pensamientos. A Coriolanus todo le parecía irreal, como si se tratara de una excursión por placer, similar a la de dos domingos atrás, como si fueran de picnic y tuviera que asegurarse de regresar a tiempo por la mortadela frita y el toque de queda. Pero no. Después del lago seguirían internándose en la naturaleza y su vida se vería reducida a la supervivencia más básica. ¿Cómo comerían? ¿Dónde vivirían? ¿Y qué narices harían el resto del tiempo cuando los retos de obtener comida y refugio estuvieran cubiertos? Ellas sin su música, él sin su escuela, sin su ejército y sin nada. ¿Tendrían una familia? ¿No le parecía buena idea condenar a un niño a una existencia tan lóbrega, a cualquier niño, y menos a un hijo suyo? ¿A qué se podía aspirar cuando descartabas la riqueza, la fama y el poder? ¿Acaso el objetivo de la supervivencia era seguir sobreviviendo y nada más? Concentrado en aquellas preguntas, el segundo tramo del camino se le pasó muy deprisa. Dejaron la carga en la orilla y Lucy Gray se fue a buscar ramas para fabricar cañas de pescar. No sabemos lo que nos espera más adelante, así que será mejor comer bien ahora, le dijo a Coriolanus. Le enseñó cómo atar el grueso sedal y los anzuelos a sus palos. Escarbar en el lodo blando en busca de lombrices le daba mucho asco y se preguntó si sería una de sus actividades diarias. Lo sería, si tenían mucha hambre. Engancharon los cebos y se sentaron en silencio en la orilla, a la espera de que picaran, mientras los pájaros trinaban a su alrededor. Ella pescó dos, él ninguno. Unas nubes oscuras y preñadas de agua aparecieron en el cielo y les dieron un respiro del sol brutal, aunque también contribuyeron al agobio de Coriolanus. Aquella era su nueva vida, desenterrar gusanos y quedar a expensas del clima, elemental, como los animales. Sabía que le habría resultado más sencillo de no ser una persona tan excepcional. El exponente más perfecto de las cotas que podía alcanzar la humanidad. El más joven en aprobar el examen para candidato a oficial. De haber sido una persona inútil y estúpida, la pérdida de la civilización no le habría afectado de ese modo. Se habría adaptado sin pestañear. Unas gotas de lluvia gordas y frías empezaron a caerle encima y le dejaban marcas húmedas en el uniforme. Con este tiempo no podremos cocinar, dijo Lucy Gray. Será mejor que entremos. Podemos usar la chimenea. Solo podía referirse a la única casa del lago que todavía tenía tejado. Probablemente su último tejado hasta que construyera uno él mismo. ¿Y cómo se construía un tejado? Esa pregunta no había entrado en el examen. Después de que Lucy Gray limpiara los peces y los envolviera con hojas, recogieron todos sus bártulos y corrieron a la casa mientras la lluvia los aporreaba. Habría sido divertido de no tratarse de la vida real. De no ser nada más que una aventura de unas cuantas horas con una chica encantadora y un futuro satisfactorio en otra parte. La puerta estaba atascada, pero Lucy Gray le dio un golpe con la cadera y se abrió. Entraron corriendo para protegerse del agua y soltaron sus paquetes. Consistía en una sola habitación con paredes, techo y suelo de hormigón. No había ni rastro de electricidad, aunque la luz entraba por las ventanas de las cuatro paredes y por la única puerta. A Coriolanus se le iluminaron los ojos al ver la chimenea, llena de viejas cenizas, con una ordenada pila de leña seca al lado. Al menos no tendrían que salir a buscarla. Lucy Gray se acercó a la chimenea, dejó los peces en el pequeño hogar de hormigón y empezó a colocar las capas de leña y ramitas en una vieja rejilla metálica. Siempre dejamos madera aquí dentro para que esté seca. Coriolanus meditó sobre la posibilidad de quedarse en la robusta casita, con madera en abundancia y el lago para pescar. Pero no, sería demasiado peligroso echar raíces tan cerca del Distrito 12. Si la bandada conocía ese lugar, lo más probable era que otra gente también supiera de su existencia. Tenía que negarse incluso aquella última pizca de protección. ¿Acabaría al final en una cueva? Pensó en el precioso ático de los Snow, con sus suelos de mármol y sus lucernas de cristal. Su casa, su legítima casa. El viento dejó entrar unas gotas de lluvia que le salpicaron de agua helada a los pantalones. Cerró la puerta de golpe y se quedó paralizado. Había algo escondido detrás de ella, una larga bolsa de arpillera. Por la abertura asomaba el cañón de una escopeta. No podía ser. Incapaz de respirar, abrió la bolsa con la bota y vio la escopeta y un fusil de los agentes de la paz. La abrió un poco más y reconoció el lanzagranadas. No cabía ninguna duda de que se trataba de las armas del mercado negro que había comprado Sejanus en el cobertizo. Y, entre ellas, se encontraban las armas homicidas. Lucy Gray encendió el fuego. He traído una vieja lata pensando que podríamos llevar las brasas de un lado a otro. Creo que no tengo cerillas y cuesta prender fuego con un pedernel. Ajá, respondió Coriolanus. Buena idea. ¿Cómo habían llegado hasta allí las armas? En realidad, tenía sentido. Billy Topp podría haber llevado a Spruce al lago o puede que Spruce lo conociera de antes. Durante la guerra, a los rebeldes les habría resultado útil contar con un escondrijo. Y Spruce era lo bastante listo para saber que no era buena idea arriesgarse a dejar las pruebas en el Distrito 12. Oye, ¿qué has encontrado? Preguntó Lucy Gray mientras se le acercaba. Retiró la arpillera. Ah, ¿son las que estaban en el cobertizo? Eso creo. ¿Nos las llevamos? Lucy Gray se echó hacia atrás, se levantó y lo meditó durante un buen rato. Mejor no. No confío en ellas. Aunque esto nos vendrá bien. Añadió y sacó un cuchillo largo. Le dio unas vueltas a la hoja. Creo que iré a desenterrar saetas, ahora que tenemos la chimenea encendida. Hay bastantes junto al lago. Pensaba que todavía no estaban maduras. En dos semanas pueden cambiar muchas cosas. Todavía está lloviendo, protestó él. Te vas a empapar. Bueno, no estoy hecha de azúcar. Respondió ella entre risas. Lo cierto era que Coriolanus se alegraba de contar con unos minutos a solas para pensar. Cuando Lucy Gray salió, él volcó el saco de arpillera y las armas cayeron al suelo. Tras arrodillarse junto a la pila, recogió el fusil de agente de la paz con el que había matado a Mayfer y lo acunó en sus brazos. Allí estaba, el arma homicida. No en un laboratorio forense del Capitolio, sino allí, entre sus manos, en medio de la nada, donde no representaba ninguna amenaza. Lo único que tenía que hacer para salvarse de la horca era destruirla. Así sería libre para volver a la base. Libre para marcharse al Distrito 2. Libre para reunirse de nuevo sin miedo con la raza humana. Las lágrimas de alivio le anegaron los ojos y empezó a reírse de pura alegría. ¿Cómo lo haría? ¿La quemaría en una fogata? ¿La desmontaría y esparciría los distintos componentes a los cuatro vientos? ¿La tiraría al lago? Una vez que el arma hubiera desaparecido, no quedaría nada que pudiera relacionarlo con los asesinatos. Absolutamente nada. No, un momento. Quedaba una cosa. Lucy Gray. Bueno, daba igual. Ella nunca lo contaría. Cuando le dijera que había un cambio de planes no le gustaría, claro. Le diría que iba a regresar con los agentes de la paz y que de allí partiría al Distrito 2 al alba. Que la abandonaba a su destino, básicamente. Aún así, ella jamás lo delataría. No era su estilo y, además, eso la implicaría en los asesinatos. Significaría también su muerte y, como habían demostrado los juegos del hambre, Lucy Gray poseía un extraordinario instinto de conservación. Además, lo amaba. Se lo había dicho la noche anterior en la canción y, lo que era más importante, confiaba en él. Aunque, si la dejaba en los bosques para que se las apañara sola, estaba claro que lo consideraría una traición a esa confianza. Tenía que pensar en la manera correcta de darle la noticia. Pero, ¿cuál sería? Siento un gran amor por ti, pero no tanto como el que siento por la escuela de oficiales. Eso no iba a funcionar. Y era verdad que la quería. En serio. El problema era que le habían bastado unas cuantas horas en la naturaleza para saber lo mucho que odiaba su nueva vida. Entre el calor, las lombrices y esos pájaros que parloteaban sin cesar. Pues sí que estaba tardando con las papas. Coriolanus miró por la ventana. La lluvia ya no era más que llovizna. No había querido marcharse sin compañía. No soportaba la soledad. Su canción decía que lo necesitaba, que lo quería, que confiaba en él. Pero, ¿se lo perdonaría? Si la abandonaba. Billy Top la había hecho enfadar y había acabado muerto. Todavía recordaba sus palabras. Me revuelve el estómago verte manipular a estos niños. Pobre Lucy Gray. Pobre Corderita. Y recordaba que ella le había clavado los dientes en la mano. Pensó en su frialdad al matar en la arena. Primero a la pequeña Wobby, tan frágil. Había que tener hielo en las venas para hacer algo así. Después, su calculado plan para acabar con Tretch, provocándolo para que la atacase en realidad, de modo que pudiera sacarse la serpiente del bolsillo. Y decía que Ripper tenía la rabia, así que eso había sido un asesinato piadoso. Pero, ¿quién sabía? No, Lucy Gray no era ninguna Corderita, ni estaba hecha de azúcar. Ella era una vencedora. Comprobó que el fusil estaba cargado y abrió la puerta de par en par. No la veía por ninguna parte. Se acercó al lago mientras intentaba recordar dónde había estado escarbando Claire Carmine antes de llevarle la saeta. Daba igual. La zona pantanosa que rodeaba el lago estaba desierta y la orilla intacta. ¿Lucy Gray? La única respuesta fue la de un cinsajo solitario posado en una rama cercana, que se esforzó por imitar su voz pero falló, ya que sus palabras no eran especialmente musicales. ¡Ríndete! Masculló en dirección a la criatura. No eres un charlajo. Estaba claro que la chica se escondía de él. ¿Pero por qué? Solo cabía una respuesta, porque lo había averiguado todo. Que destruir las armas acabaría con las pruebas físicas de su relación con los asesinatos. Que ya no quería huir. Que ella era el último testigo que lo vinculaba con el crimen. Sin embargo, siempre se habían cubierto mutuamente las espaldas. Así que, ¿por qué de repente pensaba que le haría daño? ¿Por qué si, ayer mismo, consideraba que era puro como la nieve? ¿Por qué? Sejanus. Tenía que haberse imaginado que Sejanus era la tercera persona a la que había matado Coriolanus. No tenía por qué saber nada del truco con los charlajos, solo que él era el confidente de Sejanus, que Sejanus era un rebelde y que Coriolanus defendía al Capitolio. Aún así, ¿pensar que sería capaz de matarla? Miró el fusil que llevaba en las manos. Sejanus, quizá hubiera sido mejor dejarlo en el cobertizo. Daba mala impresión ir a buscarla con un arma, como si pretendiera darle caza, pero no iba a matarla, claro. Solo quería hablar con ella y asegurarse de que lo comprendiera. Suelta el fusil, Se dijo, pero sus manos se negaban a cooperar. Ella solo tiene un cuchillo. Un cuchillo muy grande. Al final solo consiguió colgárselo a la espalda. Lucy Gray, ¿estás bien? Me estás asustando. ¿Dónde estás? Lo único que ella tenía que responder era, lo entiendo, me iré sola, como tenía pensado hacer desde el principio. Pero aquella misma mañana había reconocido que no creía ser capaz de aguantar sin nadie a su lado, que habría regresado con la bandada al cabo de unos días. Lucy Gray sabía que él no la iba a creer. Lucy Gray, ¡por favor! ¡Solo quiero hablar contigo! Grito. ¿Cuál era el plan de la chica? ¿Esconderse hasta que él se cansara y volviera a la base y regresara a casa por la noche, a hurtadillas? Eso no podía ser. Aunque ya no existiera el arma homicida, ella todavía era peligrosa. ¿Y si regresaba al Distrito 12 ahora y el alcalde conseguía que la detuvieran? ¿Y si la interrogaban o la torturaban? La historia saldría a la luz. Ella no había matado a nadie, él sí. La palabra de Coriolanus contra la suya, aunque no la creyeran, acabaría con su reputación. Se descubriría su romance, además de los detalles de su engaño en los Juegos del Hambre. El decano High Bottom estaría encantado de testificar sobre su personalidad. No podía arriesgarse. Seguía sin encontrar ni rastro de ella. No le dejaba más alternativa que perseguirla por el bosque. Ya no llovía, pero el agua había dejado el aire húmedo y la tierra embarrada. Regresó a la casa y examinó el terreno hasta encontrar las livianas huellas de sus zapatos. La siguió hasta que llegó a la maleza que daba de nuevo paso al bosque y avanzó en silencio entre los árboles empapados. El parloteo de los pájaros le impedía oír nada más y la visibilidad era escasa por culpa del cielo nublado. Los hierbajos ocultaban las huellas de Lucy Gray, pero le daba la sensación de que iba por el buen camino. La adrenalina le agusaba los sentidos y encontró una rama rota por aquí y un poco de musgo aplastado por allá. Se sentía un poco culpable por asustarla de ese modo. ¿Qué estaría haciendo? Estaría acurrucada entre la maleza, estremecida, intentando ahogar los hoyosos. La idea de vivir sin él debía de partirle el corazón. Algo de color naranja le llamó la atención. Sonrió. No quiero que me pierdas de vista, le había dicho. Y así había sido. Se abrió paso entre las ramas hasta llegar a un pequeño claro con un docel arbóreo. El pañuelo naranja estaba enganchado en unas zarzas. Al parecer, a Lucy Gray se le había soltado en su huida. Y había acabado volando hasta allí. Bueno, eso le confirmaba que iba por el camino correcto. Fue a recuperarlo. Quizás se lo quedara él, al fin y al cabo. Cuando oyó un tenue crujido entre las hojas. Acababa de percatarse de la presencia de la serpiente cuando ésta atacó, saltando como un resorte para clavarle los dientes en el antebrazo que había alargado para recuperar el pañuelo. ¡Ay! La serpiente lo soltó de inmediato y reptó bajo los arbustos antes de que Coriolanus tuviera ocasión de fijarse bien en su aspecto. Empezó a sucumbir al pánico mientras contemplaba la marca del mordisco. Pánico e incredulidad. Lucy Gray había intentado matarlo. Aquello no era una coincidencia. El pañuelo en las zarzas. La serpiente a la espera. Maud Ivory le había dicho que Lucy Gray siempre sabía dónde encontrarlas. Le había puesto una trampa y él había caído como un bobo. ¡Pobre corderita! ¡Ya te digo! Empezaba a comprender a Billy Top. Coriolanus no sabía nada de serpientes. Solo conocía los ejemplares arcoiris de la arena. Con los pies plantados en el suelo y el corazón desbocado, esperaba morir en el acto. Pero, aunque le dolía, no se derrumbó. Aunque no sabía cuánto tiempo le quedaba, la chica pagaría por eso. Tan cierto como que era un Snow. ¿Debería hacerse un torniquete en el brazo? ¿Chupar el veneno? Todavía no habían pasado por el entrenamiento de supervivencia. Temiendo que sus primeros auxilios acabaran por acelerar la acción del veneno, se tapó el antebrazo con la manga, se echó el fusil al hombro y siguió persiguiéndola. De haberse sentido mejor, se habría reído de la ironía. Que deprisa se había deteriorado la relación en sus propios juegos del hambre privados. Ya no era tan fácil seguir su rastro. Y se dio cuenta de que las anteriores pistas que le había dejado lo habían conducido directamente hasta la serpiente. Sin embargo, no podía andar lejos. Seguro que quería saber si la criatura lo había matado o si debía idear otro plan de ataque. Puede que pretendiese esperar a que se desmayara para degollarlo con el cuchillo. Intentando no jadear, se internó más en el bosque y apartó con cuidado las ramas usando la boca del fusil. Pero era imposible vislumbrar su paradero. ¡Piensa! Se dijo. ¿A dónde puede haber ido? La respuesta lo golpeó como un saco de ladrillos. No querría enfrentarse a él, que estaba armado con un fusil, porque ella solo tenía un cuchillo. Así que habría regresado a la casa del lago para coger un arma de fuego. Puede que lo hubiera rodeado y estuviera de camino en aquel preciso instante. Procuró prestar atención y escuchar bien. Y... Sí, le pareció oír que alguien se alejaba a su derecha, en dirección al lago. Echó a correr hacia el ruido, pero se paró de repente. Seguro que lo había oído y huía a través de la maleza, porque como Coriolanus ya conocía su plan, a Lucy Gray le daba igual que la oyera. Calculaba tenerla a unos 10 metros, de modo que se apoyó el fusil en el hombro y descargó una lluvia de balas en esa dirección. Una bandada de pájaros salió volando entre grasnidos y el chico oyó un débil grito. ¡Te tengo! Pensó. Corrió entre los árboles hacia ella. Las ramas y las espinas se le enganchaban en la ropa y le arañaban el rostro, pero le daba igual. Por fin llegó al lugar donde creía que estaría. No había ni rastro de ella. No importaba. Tendría que moverse de nuevo y, cuando lo hiciera, él la encontraría. Lucy Gray Dijo en su tono de voz normal. Lucy Gray No es demasiado tarde para encontrar una solución. Por supuesto que lo era, pero no le debía nada a esa chica, y mucho menos la verdad. Lucy Gray, ¿no quieres hablar conmigo? Se sorprendió al escuchar cómo su voz resonaba dulcemente en el aire. Será, será que al árbol vendrás, con tu collar de amor estarás junto a mí. Un coro de varias docenas se lanzó hacia los árboles y después abrió fuego sobre el punto del que procedía la voz. ¿Le habría acertado? No lo sabía, porque la canción de los pájaros lo ocupaba todo, lo desorientaba. Empezó a ver puntitos negros delante de él y le palpitaba el brazo. ¡Lucy Gray! Bramó frustrado. Aquella chica lista tan retorcida y mortífera. Sabía que los pájaros cantores la cubrirían. Alzó el fusil y acribilló los árboles para intentar espantar a las aves. Muchas alzaron el vuelo, pero la canción se había propagado y resonaba por todo el bosque. ¡Lucy Gray! ¡Lucy Gray! Furioso, se giró en un círculo completo, tiroteando toda la zona una y otra vez hasta que se quedó sin balas. Entonces se dejó caer en el suelo, mareado y con náuseas, mientras los árboles estallaban. Todos los pájaros chichaban con todas sus fuerzas y los insajos ofrecían su versión del árbol del ahorcado. La naturaleza se había vuelto loca, los genes se habían echado a perder. El caos. Tenía que salir de allí. Se le estaba hinchando el brazo, debía volver a la base. Se obligó a levantarse y regresó como pudo al lago. En la casa, todo seguía como lo había dejado. Al menos, había evitado que ella volviera. Usó un par de calcetines como si fueran guantes para limpiar el fusil. Metió todas las armas en el saco de arpillera, se lo echó al hombro y corrió al lago. Calculó que era lo bastante pesado para hundirse sin necesidad de lastrarlo con piedras. Así que se metió en el agua y lo arrastró hasta la zona más profunda. Hundió el saco y lo vio perderse poco a poco en la penumbra. Un cosquilleo alarmante le recorría el brazo. Nadó con torpeza hasta la orilla y regresó a la casa entre trompicones. ¿Qué pasaba con sus suministros? ¿Era necesario tirarlos también al lago? No tenía sentido. O la chica estaba muerta y la bandada encontraría la comida o estaba viva y con suerte los usaría para escapar. Echó los peces al fuego para que se quemaran y se fue tras dejar la puerta bien cerrada. La lluvia volvió con fuerza. Un aguacero. Esperaba que se llevara con ella cualquier rastro de su visita. Las armas ya no estaban. Las provisiones eran de Lucy Gray. Lo único que quedaba eran sus huellas y las veía desaparecer ante sus ojos. Las nubes parecían infiltrarse en su cerebro. Le costaba pensar, vuelve, debes volver a la base. Pero, ¿dónde estaba? Se sacó la brújula de su padre del bolsillo, sorprendido de que funcionara incluso después de meterse en el lago. Krasus Snow seguía ahí fuera, en alguna parte, protegiéndolo. Coriolanus se aferró a la brújula como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta y se dirigió al sur. Recorrió los bosques dando tras pies, aterrado y solo, pero sintiendo la presencia de su padre a su lado. Puede que Krasus no hubiera tenido una gran opinión de él, pero seguro que querría que continuara su legado. Además, cabía dentro de lo posible que Coriolanus se hubiera redimido un poco aquel día, ¿no? Por otro lado, nada de eso importaría si lo mataba el veneno. Se detuvo a vomitar y lamentó no haberse llevado la garrafa de agua. Se percató vagamente de que su ADN también estaría allí. Sí, pero ¿qué más daba? La garrafa no era un arma homicida. Daba igual, estaba a salvo. Si la bandada encontraba el cadáver de Lucy Gray, no informarían sobre ello. No querrían llamar la atención de ese modo, ya que eso podría relacionarlos con los rebeldes o desvelar su escondrijo. Si había cadáver, ni siquiera había podido confirmar que estuviera herida. Coriolanus consiguió salir del bosque y llegar al Distrito 12, aunque no exactamente al árbol del ahorcado. De los árboles pasó a un grupo de casuchas de los mineros y, de algún modo, dio con la carretera. Los truenos sacudían el suelo y los relámpagos rascaban las nubes cuando llegó a la plaza. No vio a nadie hasta alcanzar la base y atravesar de nuevo la valla. Se fue derecho a la clínica, donde contó que se había agachado para atarse el zapato de camino al gimnasio y una serpiente había aparecido, como salida de la nada. La doctora asintió con la cabeza. La lluvia la saca al exterior. ¿Ah, sí? Coriolanus creía que iban a poner en duda su historia o que, al menos, la recibirían con escepticismo, pero la doctora no parecía sospechar nada. ¿Le echaste un vistazo a la serpiente? La verdad es que no. Estaba lloviendo y se movía muy deprisa. ¿Voy a morir? ¡En absoluto! Respondió ella, que se reía por lo bajo. Ni siquiera era venenosa. ¿Ves las marcas de los dientes? No tienen colmillos. Eso sí, vas a tener la zona irritada unos días. ¿Estás segura? He vomitado y notaba la cabeza embotada. Bueno, el pánico puede tener esos efectos. Le limpió la herida. Es probable que te deje cicatriz. Bien, pensó Coriolanus. Eso me recordará que debo ser más cauteloso. La doctora le puso varias inyecciones y le dio un bote de pastillas. Ven mañana y le echaremos otro vistazo. Mañana me trasladan al Distrito 2. Pues visita la clínica de allí cuando llegues. Buena suerte, soldado. Coriolanus regresó a su habitación, sorprendido de que solo fuera media tarde. Entre el alcohol y la lluvia, sus compañeros ni siquiera se habían levantado. Se metió en el baño y vació los bolsillos. El agua del agua había convertido los polvos con aroma a rosas en una pasta desagradable, así que los tiró a la basura. Las fotografías se habían pegado y se hicieron trizas al intentar separarlas, así que siguieron el mismo camino que los polvos. La brújula era lo único que había sobrevivido a la escapada. Se quitó la ropa mojada y se restregó de la piel los últimos restos del lago. Una vez vestido, bajó su petate, metió de nuevo la brújula en su caja de efectos personales y la depositó en el fondo de la bolsa. Tras meditarlo un momento, abrió la taquilla de Sejanus y sacó su caja. Cuando llegara al Distrito 2, se la enviaría a los Plint junto con una nota dándoles el pésame. Era lo menos que se esperaba del mejor amigo de Sejanus. Y, quién sabía, quizás siguieran enviándole galletas. A la mañana siguiente, después de una emotiva despedida por parte de sus compañeros de Barracón, se subió a bordo del aerodeslizador que partía hacia su nuevo distrito. Todo mejoró de inmediato. Un asiento mullido, un auxiliar de vuelo, una selección de bebidas, nada lujoso ni mucho menos, pero completamente distinto al tren de los reclutas. Reconfortado por la comida, apoyó la sien en la ventanilla con la esperanza de echarse una siesta. La noche anterior, mientras la lluvia aporreaba el tejado del barracón, él no había dejado de preguntarse si Lucy Gray seguiría con vida. ¿Estaría muerta bajo la lluvia o acurrucada junto al fuego en la casa del lago? Si había sobrevivido, seguro que ya no pensaba volver al Distrito 12. Se quedó dormido oyendo en su cabeza la melodía del árbol del ahorcado, y se despertó varias horas después cuando el aerodeslizador tomó tierra. Bienvenido al Capitolio, le dijo el auxiliar. Coriolanus abrió los ojos de golpe. ¿Qué? No, me he saltado mi parada. Tengo que presentarme en el Distrito 2. Este transporte sigue hacia el 2, pero tenemos órdenes de dejarlo aquí, respondió el auxiliar tras comprobar una lista. Me temo que debe desembarcar. Tenemos que cumplir con un horario. Se encontró en la pista de un aeropuerto pequeño que no le resultaba familiar. Una camioneta de los agentes de la paz se detuvo junto a él, y le ordenaron que subiera a la parte de atrás. Mientras el vehículo traqueteaba por la carretera, no consiguió sacarle nada al conductor. Empezó a asustarse. ¿Habían cometido un error o no? ¿Y si alguien lo había vinculado de algún modo a los asesinatos? Quizá Lucy Gray hubiera regresado para acusarlo, y ahora querían someterlo a un interrogatorio. ¿Drenarían el agua en busca de las armas? El corazón le dio un vuelco cuando entraron en la calle de los sabios y dejaron atrás la academia, tranquila y silenciosa en aquella tarde de verano. Allí estaba el parque en el que a veces quedaban después de clase, y la panadería en la que hacían sus cupcakes favoritas. Al menos había podido echarle otro vistazo a su hogar. La nostalgia desapareció cuando la camioneta dio un violento giro y él se percató de que subían por el camino que conducía a la ciudadela. En el interior, los guardias le hicieron gestos para que subiera al ascensor. Lo espera en el laboratorio. Coriolanus se aperró a la vana esperanza de que la persona que lo esperaba fuera la doctora Kai y no la doctora Gaúl. Pero su vieja némesis lo saludó desde el otro lado del laboratorio en cuanto salió del ascensor. ¿Por qué lo habían llevado allí? ¿Iba a acabar en una de sus jaulas? Mientras avanzaba hacia ella, la vio soltar una cría de ratón viva en un tanque de serpientes doradas. Y así regresa el vencedor. Toma, sujétame esto. La doctora Gaúl le puso en las manos un cuenco metálico lleno de roedores de color rosa que no paraban de moverse. Coriolanus reprimió las náuseas. Hola, doctora Gaúl. Recibí tu carta y tu charlajo. Qué pena lo del joven Flynn. Aunque, ¿lo es? En fin, me alegro saber que continuabas tus estudios en el 12. Que desarrollabas tu visión del mundo. Se sintió de vuelta en sus antiguas tutorías, como si no hubiera sucedido nada. Sí, me ha abierto los ojos. He pensado mucho sobre todo lo que hablamos. El caos, el control y el compromiso. Las tres C's. ¿Has pensado en los juegos del hambre? El día que nos conocimos, Casca preguntó cuál era su objetivo. Y tú diste la respuesta tipo, castigar a los distritos. ¿Cambiarías ahora tu respuesta? Coriolanus recordaba la conversación que había mantenido Concejanus mientras desempaquetaba su petate. Entraría en más detalles. Castigar a los distritos no es su único objetivo, sino que forman parte de una guerra eterna. Cada edición de los juegos constituye su propia batalla. Una batalla que nos cabe en la palma de la mano, en vez de luchar en una guerra real que escape a nuestro control. ¡Umm! Apartó un ratón de una de las bocas abiertas. ¡Eh! ¡No seas glotona! Y nos recuerdan lo que nos hicimos los unos a los otros y que somos capaces de repetirlo porque somos lo que somos. Continuó Coriolanus. Y según tus conclusiones, ¿qué somos? Somos criaturas que necesitan al Capitolio para sobrevivir. No pudo evitar meter una puya, aunque debería saber que no sirven de nada. Los juegos del hambre me refiero. En los distritos no los ve nadie, excepto la cosecha. En la base ni siquiera teníamos un televisor en condiciones. Aunque eso podría convertirse en un problema. Este año es un alivio, ya que he tenido que borrarlo todo. ¿Qué problema? Dijo la doctora Gaul. Fue un error mezclar a los alumnos, sobre todo cuando empezaron a caer como moscas. Presentaba al Capitolio como un ente demasiado vulnerable. ¿Los ha borrado? No queda ni una copia. Jamás volverán a emitirse. Sonrió. Tengo una grabación maestra en la caja fuerte, por supuesto, pero solo para mi entretenimiento personal. Coriolanus se alegraba de que los hubieran eliminado. Era otra forma de borrar a Lucy Gray del mundo. El Capitolio la olvidaría. Los distritos apenas la conocían y el 12 nunca la había aceptado como una de los suyos. En unos cuantos años, solo quedaría el vago recuerdo de la chica que una vez cantó en la arena. Hasta que eso también se olvidaría. Adiós Lucy Gray. Apenas te conocimos. No ha sido una pérdida absoluta. Creo que volveremos a contar con Flickerman el año que viene. Y tu idea de las apuestas también se mantiene. Dijo la doctora. Tiene que conseguir que verlo sea obligatorio. En el 12 nadie verá por voluntad propia algo tan deprimente. El poco tiempo libre que tienen lo dedican a beber para olvidar el resto de sus vidas. La doctora Gaúl se rió entre dientes. Parece que has aprendido mucho en tus vacaciones de verano, Snow. ¿Vacaciones? Preguntó él, perplejo. Bueno, ¿qué ibas a hacer aquí? ¿Holgazanear por el Capitolio? ¿Peinarte los rizos? Me pareció que un verano con los agentes de la paz sería mucho más instructivo. Se fijó en su cara de desconcierto. No creerás que, después de invertir todo este tiempo en ti, iba a entregarte a esos imbéciles de los distritos, ¿no? No lo entiendo. Me dijeron. He ordenado que te licencien con honores, con efecto inmediato. Vas a estudiar en la universidad bajo mi supervisión. ¿En la universidad? ¿Aquí, en el Capitolio? Preguntó él, sorprendido. La doctora soltó el último ratón en el tanque. Las clases empiezan el jueves. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!